Hoy se discute en la Cámara de Diputados una iniciativa que busca sancionar a las líneas aéreas por los retrasos. Esta propuesta busca obligar a las aerolíneas a compensar con alimentos y bebidas a los pasajeros, así como un descuento de hasta 7.5% del valor del boleto por retrasos de entre una y tres horas. A partir de la cuarta hora se cancelaría el boleto e incluso se contempla el reembolso total del valor del boleto en efectivo. Gracias por ver el video.